Si le cae la rocha, si lo deja la noción Si se lo traga, si se lo traga la tierra Si se quedó sin gasolina Si lo atracaron en la esquina Si le clavaron hondo en el alma una espina Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde la vida Es color de rosa Y el cielo es azul El espacio está lleno de luz Si estás ovejirato Si lo han amenazado Si la enfermedad lo tiene desdibujado Si el pelo le han tomado Si su rectitud han doblado Si con la copa rota la boca le ha sangrado Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde la vida Es color de rosa Es color de rosa Y el cielo es azul El espacio está lleno de luz Deje que la emoción de la música penetre Lo disonante que le resbalé Y el cielo es azul El espacio está lleno de luz El cielo es azul El espacio está lleno de luz Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde la vida La vida es color de rosa Es color de rosa La novia a lo bien No le convenía lo que es bien El cielo es azul El espacio está lleno de luz Lleno de luz No le doy más vueltas Hay que estar en la jugada Con la mente bien plantada Cuando llegue la calma Poner en reposo el alma Enfocar el infinito En este minutico Mi vida favorita Está pasando aquí ahorita No le doy No le doy más vueltas No le doy No le doy más vueltas Cada instante Un diamante De hoy en adelante Cada instante Un diamante De hoy en adelante No le doy No le doy más vueltas De hoy en adelante Cada instante Cada instante Un diamante De hoy en adelante Cada instante Un diamante No le doy No le doy más vueltas No le doy más vueltas Él eso es No le doy más vueltas Es la ley, es la instrucción No le doy, no le doy más vueltas No le doy, no le doy más vueltas Es la ley, es la instrucción Es la ley, es la instrucción No le doy, no le doy más vueltas Cada instante, un diamante Dejo bien adelante Cada instante, un diamante Dejo bien adelante No le doy, no le doy más vueltas Huyo, me escabullo Huyo de este barullo Huyo, me zambullo En arrullos me diluyo Gozo de lo tuyo Me olvido del orgullo Salgo del capullo Una loma y la tuya Una loma y la tuya Una loma y la tuya Salgo del capullo Salgo del capullo No le doy más vueltas ¡Suscríbete al canal! 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 Un torrente danzante, de energía palpitante. El láser que brilla y nos hace poner de rodillas, míralo bien. Dulce melodía que late en el cosmos profundo, óyelo bien. El láser que brilla y nos hace poner de rodillas, míralo bien. Dulce melodía que nace en el cosmos profundo, óyelo bien. La música es amar, la música es amar, la música es amar, la música es amar. Quiero llegar hasta el fin, lanzarme de este trampolín. Y en un mar de reflejos, ver el mundo de lejos. El láser que brilla y nos hace poner de rodillas, míralo bien. Dulce melodía que late en el cosmos profundo, óyelo bien. El láser que brilla y nos hace poner de rodillas, míralo bien. Dulce melodía que late en el cosmos profundo, óyelo bien. Un ritmo imponente, la dicha sublime, el arma infalible, la voz intocable. Música Óyelo bien, óyelo bien. Un pacto supremo, armónico, mágico, química, onídica, cálido abrazo, míralo bien. La música es amar, la música es amar, la música es amar. Tu rostro Lo tengo fijado En el lado de adentro De mis párpados Tu recuerdo Resuena como un eco En mi jardín subterráneo De orquídeas Tu ausencia me está abriendo un hueco En medio del pecho Y solo al cerrar yo los ojos En cada parpadeo te veo El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Una foto de carnet Una ficha en mi pared El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Otro en mi cabeza Otro en mi cabeza Y en mi billetera En el cuarto Oscuro y apartado Yo revelo y amplifico El pasado Mientras guarde Los negativos Yo podré Yo podré reproducirte A mi lado Tan ausente Y tan presente Indeleble en mi mente Impresas tus facciones Impresas tus facciones En mi El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena En cuadre perfecto Armoniosa composición El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Ay, porque el álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena En blanco y negro El color dispara mi emoción El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena No necesito flash Aunque sea de noche Porque no te apagas Eres de luz un derroche El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Una con un paisaje Inolvidable viaje Y esa de cuerpo entero Firmada con un te quiero El álbum de mi cabeza Solo con fotos tuyas se llena Que hasta el punto tiene No necesito flashback No necesito flashback No necesito flashback No necesito feliz ¡Gracias! 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 Hoy está de estrene mi ADN a la lona mi neurona Soy un pedacito del universo bendito mi cerebro aún no logra más ¡Gracias! 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 Quarto inteligente que no miente me abres el ojo en la frente me haces valiente si te tomo ritualmente ¡Suscríbete al canal! 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 ninguno. Uno para todos, todos para uno. Uno para todos, todos, pa' uno. Uno para todos, todos, pa' uno. Uno para todos, todos, pa' uno. La riqueza es pobreza El progreso retroceso El planeta es testigo de quien es el enemigo Es el sueño americano vestido de gran hermano La magia negra se desintegra Igual que Roma ya se desploma Ya va, ya va La magia negra se desintegra Ya va, ya va Igual que Roma ya se desploma Ya va, ya va Proatómico, probélico, anticósmico, antinatural Todo brilla en escurilla Fantasía, flor de un día El dinero de primero y este mundo de tercero Oh, 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 oh El show del gran capital El dios multinacional Ya va, ya va La magia negra se desintegra Ya va, ya va Igual que Roma ya se desploma Ya va, ya va La magia negra se desintegra Ya va, ya va Igual que Roma ya se desploma Ya va, ya va Proatómico, probélico, anticósmico, antinatural Proatómico, probélico, anticósmico, antinatural Ya va, ya va Ya va, ya va No, 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 no No, no, no Tiene en mi canto hoy Ala de cuervo negra mi voz Cargando este mal karma Pagando las deudas del alma Ya pasa esta mala hora Ya se asoma la blanca paloma Por todos los muertos Un compás de silencio Y para terminar Redobles fúnebres Largos Tragos amargos Toneladas De goticas saladas Largos Tragos amargos Toneladas De goticas saladas De goticas saladas De goticas saladas A Lucas Parclasses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!